Hoy te voy a mostrar cuál es mi rutina de skin care super minimalista para cuidar esta piel cuarentona de día y aunque no lo creas todo cabe en esta pequeña bolsita. Yo de mañana no me lavo la cara, solo utilizo estas toallitas húmedas que son toallitas de bebé pero me encanta porque son 99% agua. A ver, lo ideal sería que todo mundo nos lavemos la cara con un jaboncito facial mañana y noche pero yo tengo una piel seca y a mí me funciona solo con estos pañitos húmedos. Para mí la vitamina C es sí o sí todas las mañanas, el antioxidante nunca me puede faltar y este de skin céuticos es mi favorita. Y depende cómo ande sintiendo mi piel, si la siento muy reseca, si la siento bien balanceada uso o no uso una crema hidratante de día. Por ejemplo, hoy no me voy a poner crema hidratante pero sí me voy a poner un aceitito facial que saben que esta de homorobixa me encanta. Es un aceite facial que además de hidratar tiene propiedad de santidad y deja un glow divino así que esta la utilizo en lugar de mi crema hidratante en la mañana. Ahora vamos con el paso más importante que es el protector solar. Si se fijan, yo en las mañanas me concentro mucho en la protección, el antioxidante que es la vitamina C y en el protector solar. ¿Por qué? Porque no hay skin care que funcione si no hay un buen protector solar. Saben que a mí me encantan los que tienen color y este de Isdín es de mis favoritos ya.